Hola, me llamo Ruffles, Ramfis, Ramfis Trujillo, y me mataron mi padre, Rafael Trujillo, y la historia que vas a ver, esto paso en la Republica Dominicana, y es cierto, todo al porciento, al cien. Te voy a decir otra cosa, todo basado en nuestro video es de un cuento, en una historia llamado, Antes de ser libres, y los capítulos que hicimos fueron 9 y 10, y hicimos como matar a mi padre, Trujillo, y espero que les guste, con todo mi corazón, todo dicho y hecho, es actuado, y no es cierto, no, si es cierto, si paso, era real, y yo lo grabé cuando era Rafael, si, paso de verdad, like her or not her, espero que les guste. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video, si, paso, economic con la Chapelle, y nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes armas? Pues no sé wey Ok pues se puede pasar ¡Suscríbete! ¡Ey mira hermano! Ya traje las pistolas aquí Acá está la rosita para usted Porque tú ya sabes que eres Gracias Toni! Ahora a matar al jefe Me da la rosita lo hace sufrir más Creo que Toni Ya vámonos Ah, aquí están mis mujeres Señor, tu coche está listo ¿Por qué me estás molestando mi tiempo con mis mujeres? Lo siento, papi Más tarde los miro Aquí están las pistolas Gracias, gracias Ahí nomás, ahí se queda ahí Dijéndonos qué pasa Acá no podemos esconder De Trujillo hasta que venga por aquí Pase por la calle Y después ahí le damos balazos Y para que esté muerto por seguro Y lo sepamos, nos vamos a bajar Y lo vamos a dar disparos de cerca Si ahí sabemos lo que vamos a hacer después Ok, ese es nuestro plan So ahora ahorita Nomás queremos esperar Hasta que Trujillo pase Y ahí es nuestro turno para matarlo Ok, está bien Señor, tu coche No, 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 no They hopin' that they gon' catch me ridin' dirty Tryna 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 catch me ridin' dirty They can see me leanin' So it ain't easy to be seen So it ain't easy to be seen So it ain't easy to be seen 500 balazos Armas automáticas Pecheras portaban De cuerno las ráfagas Los altos calibres tumbaban Civiles también por igual Antiblindaje Expansivas las balas Dos o tres bazookas Y lanzagranadas Pobre Gonzalo A la veras pensaba Que andaba de mirar Vestidos de negro Esto es por todo lo que has hecho En esta república dominicana Me acosté con todas las mujeres Para tu yera es la mejor Estas balas también te van a gustar Push me to the edge All my friends are dead Push me to the edge All my friends are dead Push me to the edge All my friends are dead Push me to the edge Venom, that's all right ¿Qué celebrar? Ya matamos al jefe ¿Desculpe, compadres? ¿Tengo que ir a cagar? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Tengo que cagar muertos? ¿Dónde están los males? ¿Dónde están? Mataron a mi padre ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vija, hombre Están allá Por la casa allá Se lo das derecho Y después te vas para atrás Ahorita voy a chingarlos Ahorita Eh, rápido Calmado Vámonos Vámonos a chingarlos ¿Qué onda? ¡Eh, hijo! ¡Ándelo! ¡Ah, hijo! ¡Ah, hijo! ¡Ah, hijo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Estás grabando, güey? ¡Suscríbete! ¡No voy a pasar esto, bruh! ¿Qué significa? ¡Stop lappin'! ¡What the...! ¡Just go! ¡Just go! ¡Ya estamos atrujidos! ¡Ya estamos preocupados con nada! ¡Yo, Tony! ¡Estás preocupado! ¡Levantate!